Ok, sean bienvenidos a la clase número 9 de Teoría del Color para Diseñadores. Vamos a retomar donde nos quedamos hace 15 días en lo que es la creación de nuestra marca personal como un proyecto para poder implementar lo que es el uso, psicología, simbolismo y combinación de color para potenciar y aplicar este conocimiento a nuestra marca para tener un aprovechamiento de lo que hemos aprendido. Entonces, quisiera empezar con Raquel que me enseñara de compartir a pantalla con el adelanto o el avance que ha podido hacer y así yo le voy ayudando y Carla se va poniendo el día de qué es el proyecto que en este momento estamos haciendo. Ok, entonces empecemos por ahí y después vamos a hacer otras dinámicas el día de hoy. Entonces, ahora sí, ya puedes compartir pantalla. Voy, profe, que estaba intentando escoger el primer en este momento y no lo hice lo suficientemente, Rook. Pero voy a compartir. Creo que ahí se ve. Entonces, es que este fin de semana estaba hablando con... Disculpen, ahí se ven... Es por este... Estaba como hablando con mi papá, ¿verdad? Y una actividad que me gustó hacer mucho con él es cuando vamos a viveros. Pero mi papá es fanático de las plantas y mi mamá es súper fanática de ir a viveros donde también se puede como tomar café más que todo porque se siente este como vibra de naturaleza y es como genuino. Y entonces, estuvimos pensando mucho en eso y que eso es algo como que sí me gustaría que mis papás desarrollaran ya que también ellos están llegando como ya a la edad de pensionarse. Entonces, bueno, yo soy súper fan de las plantas también, me gustan muchísimo. Entonces, decidí como que quiero hacer algo como para eso, como para un plan en futuro, nada, como que empiezo a desarrollar ya. Pero decidí que los colores que habíamos escogido la vez pasada no están tan errados. Son colores muy de tierra, muy de naturaleza y también porque tienes esos rojos para las flores y demás y que también, pues, puse como di fotos de mi perra por lo mismo porque para mí es familia. Entonces, como es algo como muy familiar y me gusta mucho el nombre de ella. Entonces, eso es como las ideas que tengo más o menos que me gustaría que fueran parte como del logo. Y este fue como el nombre que terminé escogiendo, digamos, con esta tipografía que, de hecho, he estado viendo varias, pero me gustó mucho esta. Esta que se llama Ice Cream o también esta, pero me gustó como en las etiquetitas. Entonces, tal vez va a ser algo como así como con etiquetitas. Ok. Eso era como muy vintage. Ok. ¿Cuál es la paleta de color que manejas ahorita? ¿Cómo la hiciste? ¿Monocromática? ¿Complementaria? ¿Triada? ¿Análoga? Veo ahí. Ok. Sería muy análoga. La de colores hermanos. Sí. Ok. ¿Vos podrías, sí, hacer como un mood board? Le comento que es un mood board. Un mood board es una mesa de inspiración. La verdad es que en una hoja yo voy colocando imágenes de referencia como para que sean el ícono o íconos ya. Paletas de colores o la paleta y tipografía. Entonces, puede ser capturas de pantalla. Puedes montarlo en PowerPoint si te sentís más seguro. O canvas. O invito a montarlo en ilustrador. Porque de todas formas vamos a terminar armando la marca en ilustrador. Entonces, podrías hacer capturas de pantalla de lo más relevante. La paleta de color y esa marca que ya definiste. Tener todo en el mismo lugar. Para poder, entonces, ir dándole forma. Ok. Que hecha que sí pudiste avanzar. Vayamos haciendo eso. Mientras yo ahora, entonces, converso con Carla. Y, Carla, ¿viste más o menos la dinámica? ¿Viste lo que hicimos? Sí, sí. Cósmica. Entonces, ahora puedes dejar de compartir, Raquel. Y ahora, mientras puedes, eres siendo el mood board. Ojalá en ilustrador. Pero si no, lo puedes hacer en cualquier otro programa. Para verlo ahorita. Vamos con Carla. Carla, ¿qué es Cósmica Simbiosis? ¿A qué se dedica? ¿A qué se trata? ¿Por qué se llama así? Coméntame. Ya yo sé un poquitito de por qué viene en ala. ¿Verdad? Que es en honor al perro de Raquel. Pero contame para vos. ¿Qué es Cósmica Simbiosis? Cósmica Simbiosis es como mi proyecto creativo. Digamos, por decirlo así. En donde creo como collages y cosas de este tipo. Entonces, es como la unión de ideas entre como lo cósmico o el universo. Y este tipo de cosas. Te voy a compartir. Si quieres compartir ideas. Aquí está. Como ahorita. Ok. Este es mi Instagram. Entonces, todas estas son cosas que yo hago, que he hecho. Entonces, la mayoría. Esas son creaciones tuyas. Sí. Son collages que yo he hecho. Entonces, es por ahí va como a la idea. ¿En qué programa los has hecho? En. Ya le digo, ¿cómo se llama? Clip Studio o Krita o. Se llama Sketchbook. Sketchbook, ya sé cuál es. Ajá. Entonces, los he hecho ahí. Básicamente es como multimedia, digamos. Como las creaciones combinó varias cosas. Unas son así como completas. Y otras es como fondo negro. Y crea siendo como una composición de varios elementos. Y así. ¿Por qué? ¿Por qué esta tendencia? ¿Por qué te interesó? ¿Por qué te fuiste por ese? ¿Por esa área? Cósmica, mística, espiritual. Sí, básicamente porque siento que es como quien yo soy. Yo soy reikista también. Entonces, me gusta como mucho todo esto de reiki. Reiki, sí. Tengo un amigo que hace reiki. Ajá. Más o menos conozco un poquitico la filosofía. Sí, es como una terapia holística. De canalizar la energía universal para la sanación. O para lo que sea que el cuerpo lo necesita. Entonces, me gusta mucho como este lado místico, espiritual. Y eso de mis collages son como creaciones de mundos míos internos. Por así decirlo. No sé. Podríamos hacer lo mismo que ahorita le solicité a Raquel. Puedes hacerlo en PowerPoint, en Canvas o en Ilustrador para ir quemando fiebre. La mesa de inspiración, el mood board. Me gusta que ya tenés la marca. Porque algunos ni siquiera tienen el nombre de la marca. Me gusta. Está bonita. Está pegajosa. Cósmica, simbiosis. Genial. La tipografía también me parece muy apropiada. Es estilillo. Entonces, podrías poner dentro del mood board, la hoja, esta misma imagen. Pero sí me interesaría mucho una paleta de colores. Ya sea que es blanco y negro. O, al ser cósmico, lo cósmico es de tonos fríos, generalmente. Entonces, son azules, morados, verdes. O monocromáticos, diferentes tonos de azul. O azul con verde. O azul con verde y un morado. Entonces, me gustaría que buscaras esas paletitas de colores y las colocaras a la par de la marca en una hoja, en un mood board. Y, no sé, a mí también me gusta la nota espacial, cósmica. No sé si has pensado en algún ícono cósmico. Por ejemplo, una estrella, un sol, un planeta, Saturno, un cometa. ¿Verdad? O sea, íconos que me permitan, de hecho, si colocas ahorita, voy a compartir pantalla. Ok. Estamos viendo mi pantalla, me imagino. Sí. Ok, entonces, bueno. Primero, podemos meternos a la fondo. Voy a compartir el enlace por Teams. Ok. ¿Vos pagas licencia de Adobe? ¿Tenés Adobe Fonts también? ¿Y cómo? Sí, tenés. Te lo voy a decir que sí tenés. Entonces, si te metes a el Creative Cloud, tendrías que loggearte, por supuesto. Si estás pagando licencia, entonces, tenés la aplicación, te loggeas. ¿Puedes hacerlo ahorita? Sí. Sí, aquí lo tengo. Y mira que acá arriba, tenés como una F. Sí. Si le haces clic, te va a abrir en el navegador, la página de Adobe Fonts. Ok. Ajá. Examinar fuentes, me dice, porque no tengo ninguna guardada. Ajá. Exactamente. Entonces, espérate fuentes, te abrió como, híjole, a mí no me abrió, déjame un momentito. Ah, sí, examinar fuentes, más fuentes, exactamente. Ahora sí, ya te abre en tu explorador predeterminado, en mi caso es Google. Y ves, ahí podés manejar, tal vez podemos empezar ahí, ya que están pagando, en vez de dafones, aunque dafones también. Lo que pasa con dafones es que es tan popular que tiende a que algunas tipografías puedan reutilizarse, repetirse. Pero Adobe sí tiene algunas más exclusivas y como un nicho más cerrado, aunque hay millones de usuarios de Adobe, ¿verdad? Porque hay, como dije, la herramienta líder. Vos podrías poner aquí en el explorador, espacio, déjeme ver si es algo tan fácil, espacio, cósmico, cósmico, salud. Ay, perdón, qué pena, tenía el micrófono ahí. Cósmico, no sé, o space, 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 space mono, space, a ver, ¿qué hay? Tal vez encontrás alguna tipografía que se parezca. Si no, puedes ir poniendo filtros. Entonces, puedes examinar todo. Entonces, ves, en etiquetas tenés diferente, futurística, tal vez podría ser lo tuyo, futurístico. Y simplemente le das añadir a familia y se instala en el equipo y ya está accesible en todos los programas de Adobe. Entonces, tal vez podrías, bueno, ves, ahí tenés como miniaturas en las etiquetas de cómo se vería la tipografía. A ver, 12 más, dice, ok, ves, tenemos ornamentos, horror, en línea, mecanografía, universidad occidental, marcador, cómica. Ok, desenfadada, desenfadada. Tal vez desenfadada tiene el estilillo que te gusta. Y ahí, pues, miles, podría decir, ¿verdad? Podrías tomar una captura de pantalla, de la que te gusta, y aparte instalarla, la captura la pones en la mesa de inspiración. Ok, y a lo que me refiero de iconos, digamos, si yo busco, ojo acá, porque por dicha Raquel ya está como más orientada. Digamos, Space Logos, Ideas, como referencia, ¿verdad? Entonces, mira las iconografías que se manejan. Digamos, ojo, esta está loquísima, ve a esta. No tiene que ser igual, obviamente, ve a esta, me encanta. Sí. Podemos, y esta está voladísima. Sí, esta está bellísima. Voy a pasarte este enlace, copiando. Gracias. Que no sé cómo reproducirlo, para eso me tenés a mí. La semana pasada estuve con Raquel, pues, dándole forma, no, hace 15 días, dándole forma. Entonces, cualquier ícono que te guste, podemos reproducirlo, para eso estamos. Yo sí sé cómo llegarle a esto. Y si me trabara, la siguiente semana ya lo tengo listo. Ok, ¿ves? Es, pero, y la ventaja es que tiene que ser algo simple. Un logo tiene que ser algo simple. De hecho, al rato ni ocupas esto. Me acabas de enseñar un perfil, no sé si me lo puedes compartir, el enlace. Sí. Es un Instagram, no hay problema en que te siga, ¿verdad? No, no hay problema, sí, es mi Instagram. Compartible o hagamos algo, déjame buscarte. Ah, es que tendría que buscarte acá. Desde la computadora no me deja hacer este. ¿Cómo, cómo es que te encuentro? Como cósmica simbiosis también. Por dicha no estaba tampoco, nadie lo había utilizado, entonces, solo el nombre. Cósmica simbiosis. Cósmica, sí, aquí te estoy viendo. Seguir. Ok, porque aquí estoy viendo, vamos a ver. Veo que tenés como el Buda, me parece. O la persona con las piernas cruzadas. Sí, es, bueno, tiene como una posición de meditación, pero en realidad no es como una persona en sí, pero. Ok, ese es un ícono que podrías usar. Vea, estoy usando podría. No te estoy obligándose, es algo que quiero que explores, ¿para qué? Para tener también algo más a que ponerle color. También vamos por ahí, ¿verdad? O sea, es muy rico cuando el logo tiene un ícono, pero también hay logos solamente con letras. Ejemplo, Coca-Cola, McDonald's, Pepsi, ¿verdad? Sí. Se puede. Claro, es una letra muy personalizada, ¿verdad? Que también eso en un futuro se podría hacer con cualquier tipografía que uno descargue. Se puede después personalizar, pero bueno, eso ya ocupa un dominio más avanzado de programas como el usuario, donde uno convierte la tipografía en forma y la va personalizando. Ok, pero eso me hace algo más avanzado. Ahorita, la aventura de este proyectito es como el primer aporte, el primer avance, el primer pasito de la marca. Entonces, estoy viendo que sí, en efecto, tenés planetas como simbología que se repite. Tenés inclusive como una mariposa, me gusta. Tenés como el aura del planeta, ¿verdad? No completo, sino como la media luna, diríamos. Eso podrías usarlo. Me llamó mucho la atención, sí, no sé cómo se llama. Ha de tener un nombre de esa persona con las piernas cruzadas, que curiosamente yo tengo ese hábito desde niño, cruzar las piernas como sentado de indio. Ok, veo que tenés y estrella, como cósmico. Vamos a ver si Saturno, planetas, medias lunas. Pues son íconos que voy viendo, que te gustas. Y otra vez Saturno, hay como una vía láctea o un cósmico, el de espiral. Entonces, esas cositas se podrían usar para adjuntar al nombre. Así como la compañera quería adjuntar el ícono del perrito. Por cierto, dame un momento nada más. Qué terrible cómo está. Todo aquí, bueno. ¿Qué mar que iba a decir? Perdón, ¿qué raza era tu perro, Raquel? Es pastor alemán, profe. ¿Cómo es? Pastor alemán. Pastor alemán. Pastor alemán icon. ¿Ves? Tenemos esto. Igual. ¿Estás viendo mi pantalla, me parece? Ajá. Ok, entonces, pues, tenemos estos íconos. Porque ese es el logo. Eso es un logo. O sea, por eso, trabajar con este proyecto, trabajar con este tema, no es como dice la línea de Roma, pero él es la luna, ¿verdad? Bájale la luna. Porque el logo tiene que ser simple. Ya la pieza artística, ok, sí. Vuelese todo lo que quiera, en foto, diseño, animación, video. Pero el logo en sí es un ícono, es sencillo. Y es como de las teoritarias herramientas, o piezas de comunicación, donde aplicamos herramientas de diseño y de color. Ok. Entonces, digamos, vea, este está bello. Este me gusta. Igual, podemos reproducirlo. O sea, el reproducirlo no es problema. Para eso estoy yo. Pero sí podemos buscar la referencia. Este es más simpático. ¿Verdad? Ya esto ya no. O sea, ya sería como un foto de perfil o, no sé, algo para una publicidad. Tiene que ser algo simple. ¿Verdad? Depende del carácter que le quieras dar. Sí, muy cartoon o cómico, muy simbólico, estilizado. Pero yo me acuerdo que habíamos hablado de que yo, más que todo, quería usar solamente las orejas de ella. Sí. Igual, vos querías agacharle uno. Eso no es problema. Podríamos hacérselo a cualquiera de estas. Eso está bello. El agacharle la oreja, eso no es problema. Porque la urgencia es un triángulo y nada más se achata. Pero, ¿ves? Un concepto como este, podemos. Inclusive hay un lugar que se llama Flaticón. Aquí lo tengo. Sí lo encuentro. Aquí sí, no creo. Venga para acá, negra. Vamos a ver. Hijo de Vector Portal. Flaticón, aquí está escondido. Y aquí necesito loguearme. Y una vez me tira. Entonces, yo puedo poner en Flaticón Space. 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 Hijo de Vector. Bastante Space. ¿Ves? Y tengo todo esto. Ya el icono listo. Solamente para, a veces tengo la suerte. No, no. Si pago, sí tengo el editable. Pero si no, puedo calcarlo. ¿Ves? Tengo cositas como esta. Voy a pasarte este enlace también. Muchas gracias. Creo que te va a pedir que te loguees. Puedes loguearte con, con un usuario ahí. Creo que Google ya. Y acá, en vez de Space, pues es Pastor Alemán. German. ¿Cómo se escribiría en inglés? Pastor Alemán. Es que conocerá Pastor Alemán. Sí. Ah. Alemán. Perro. Pastor Alemán. Perro. A ver. No. No reconozco. Vamos a, pues. La verdad es que siempre me confunden las H's, pero creo que es Shepard. Ajá. Shepard es. Sí. Copiar. Sí. Es que prácticamente no tiene el traductor. German Shepard, sí. Sí lo reconoció. Aquí está. Es algo como esto. Ideal. Esto es lo que andamos buscando. ¿Verdad? Pero depende de vos lo que se adapte más. La orejita, eso no es problema. Lo podemos modificar. Igual voy a compartirte este enlace. Tal vez te pide que te logies. Ok. Entonces, bueno, búsquense algunas referencias. Por lo menos en 10 minutitos. Y me lo muestran para. Para ir avanzando con esto. Mientras yo voy a crear una actividad de un tema de exposición que quiero que me desarrollen la próxima semana. ¿Verdad? Algo sencillito. Hay mucho material en internet. ¿Verdad? Entonces, no les voy a pedir nada imposible. Van a encontrar fácilmente el temita. Y son dos, este, referencias históricas, evolutivas del color que necesitamos ver. Una es con Get. Y otra es con Newton. Ok. Entonces, de hecho, vayan haciendo eso. Y me interesa mucho, vean, como parte de, del mood board. Por eso, háganlo en el programa con el que mejor se desenvuelvan. Ok. Colores. Pero, hemos estado viendo las emociones, los simbolismos de esos colores. Entonces, ¿por qué ese color? ¿Por qué? O sea, ¿por qué azul? Porque quiero que transmita, no sé, tranquilidad, paz, formalidad, confianza, o quiera que sea rojo. ¿Por qué? Porque quiero que transmita energía, juventud, vivacidad, sea muy llamativo. o quiero que sea violeta o morado, porque quiero que se vea exclusivo, quiero que se vea, este, fino. ¿Por qué? Tal o cual color. Nada más la palabra. Por eso, las semanas pasadas, estuvimos viendo sobre psicología y simbolismo del color. Entonces, quiero que unan al mood board esa expresión, una cajita de texto, aquí pongan, bueno, verde, por esperanza, o azul, por tranquilidad, o amarillo, por juventud, o naranja, por energía, o rojo, por sepasión, fuego, ¿verdad? gris, recordemos que era elegante y neutro, ok, negro es elegante, también blanco es pureza, café es térreo, ¿verdad? Y es de confianza, por ahí vamos. Si quieren pasión, aparte del rojo, tenemos también el fucsia, ok, entonces mientras hacen eso voy a dejar de compartir, hijos, ¿por qué le doy salir? Más de una vez le doy salir en vez de dejar de compartir, ahí está, los dejo un momentito, unos que, unos minutitos voy a abrir la actividad y ya les digo de qué se trata. Ok. Por mientras voy a, ah, lo que voy a hacer es, les voy a meter acá, mientras yo hago esto, vamos a ver de tiempo, este videíto, les queda grabado y lo pueden ver después lo que vamos a hacer, sí, me parece que es útil, que es un temita que vamos a estar viendo, pero si hagamos lo siguiente, vamos a minimizar, pueden escucharlo el reojo, después cuando vean el video, le ponen más atención, y ahora acá, le ponen más atención, vence para ver, ah, historia, este me gustó, ahora que lo estaba viendo, buscando material para ustedes, creo que era, era este, círculo cromático, vamos a ponerlo en grande, aquí, voy a compartir pantalla, pero ahora voy a compartir esta pantalla, entonces les doy a tiempo, este video, para que hagan eso, lo pueden escuchar, y cuando termine, pues veo ver qué avance tiene, vamos a, ahí, viendo este, por aquí, el color colorista, de artes aplicadas y visuales, y en el video de hoy, te voy a explicar, qué es el círculo cromático, y la clasificación de los colores, el círculo cromático, el círculo cromático, es la herramienta fundamental, para poder estudiar, la teoría del color, y por tanto, lo es para todas aquellas personas, que tengan al color, como elemento clave, de su trabajo, es decir, los artistas, los diseñadores gráficos, ilustradores, decoradores, interioristas, etcétera, en él se representan, los distintos colores, que conforman, la base cromática, desde los primarios, hasta los terciarios, en la parte derecha, del círculo, se ubican, los colores cálidos, es decir, el amarillo, el naranja, y el rojo, y en la parte izquierda, los fríos, como el azul, el verde, y el violeta, el círculo cromático, nos facilita, el estudio, de las diferentes armonías, y contrastes que existen, y lo podemos ver, como una guía, que nos ayudará, en la combinación de colores, para un diseño, o un proyecto, Si escogemos los colores, para un proyecto, sin utilizar el círculo cromático, y sin mayor reflexión, más que nuestra propia intuición, lo más probable, es que combinemos, erróneamente, determinados colores, lo que comúnmente, suele suceder, cuando se desconoce, la teoría del color, es que la intuición, y los gustos personales, terminan imponiéndose, y en el ámbito profesional, cuando se trabaja, ofreciendo servicios, a clientes, como es el caso, de los decoradores, o diseñadores gráficos, la objetividad, debe primar, sobre los gustos personales, porque lo que realmente importa, serán las especificaciones, del cliente, y de su proyecto, y en el proceso creativo, los colores son determinantes, tanto por su combinación, como por su psicología, es decir, lo que representan, en el ámbito artístico, es diferente, porque en el arte, prima la subjetividad, los artistas, cuentan con muchísima más libertad, de creación, a la hora, de combinar los colores, lo que no excluye, ni justifica, el desconocimiento, de la teoría del color, desafortunadamente, la intuición por sí sola, no conoce, de contrastes, ni de armonías, y mucho menos, de psicología del color, es por eso, que los grandes cineastas, de Hollywood, conocen muy bien, la teoría, y la psicología del color, y saben, cómo aplicarlas, en sus películas, para crear, lo que se conoce, como la narrativa cromática, A través del tiempo, el círculo cromático, ha ido evolucionando, los primeros en estudiarlo, fueron Aristóteles, aunque el concepto de Aristóteles, no era circular, sino lineal, luego vinieron, Newton, Harris, Goethe, Chevrolet, entre otros, y en 1921, Johannes Iten, que fue el profesor, de composición, y de color, de la Bauhaus, diseñó, el círculo cromático, de 12 partes, que es el que más, se sigue utilizando, hoy en día, en el campo, de las artes aplicadas, y plásticas, sin embargo, si apenas inicias, en el mundo del color, te recomiendo, empezar por el círculo cromático, básico, el de seis partes, para identificar, y memorizar, de forma más sencilla, la construcción, de los colores, y una vez asimilado, el círculo cromático, de seis partes, pasar a trabajar, con el de 12, que integra, los colores terciarios, que son aquellos, que surgen, de la mezcla, entre un color primario, y un color secundario, adyacente, Mi recomendación, para las personas, que apenas, empiezan, a estudiar, la teoría del color, ya sea, que trabajen, en un entorno físico, o en un entorno digital, es empezar, por el círculo cromático, tradicional, el que maneja, la coloración, R, Y, B, es decir, del rojo, amarillo, y el azul, porque, esto les permitirá, tener una base, para familiarizarse, con la construcción, de los colores, y comprender, el concepto, de los modelos de color, RGB, CMYK, y del resto de modelos, que han ido surgiendo, a lo largo de los años, y que son mucho más, elaborados, y complejos, como el HSV, HSL, etc. También es conveniente, estudiar el círculo cromático, ubicándolo, sobre un fondo, gris neutro, como el gris de la imagen, ya que esta, es la forma, más adecuada, para comprobar, cada color, sin que tenga, la influencia, de un fondo, que compita con él, debido al contraste, de tonalidad, ya que el color, del fondo, modifica la apariencia, de los colores, sobre un fondo negro, los colores, se intensifican, y sobre un fondo blanco, los colores, se debilitan, pareciendo más suaves, o incluso, más apagados, en cambio, el color gris, al ser un color neutro, no altera, la percepción, de los colores, por esta razón, es un gran aliado, en el estudio del color, ahora vamos a ver, la clasificación, de los colores, los colores, se dividen, en tres grandes familias, los primarios, los secundarios, y los terciarios, estas tres familias de colores, conforman, la base cromática, desde la cual, se desprende, todo un abanico de mezclas, que origina, los diferentes matices, que podemos percibir, los seres humanos, los colores primarios, son el amarillo, el azul, y el rojo, son los colores básicos, del círculo cromático, también se les conoce, como colores puros, porque no provienen, de la mezcla, de otros colores, por el contrario, ellos son los que dan vida, al resto de colores, del círculo cromático, los colores secundarios, son el resultado, de la mezcla, de dos colores primarios, la proporción, debe ser 1-1, es decir, 50% por cada color primario, así tenemos, que 50% de amarillo, más 50% de azul, originan, el color verde, 50% de amarillo, más 50% de rojo, originan, el color naranja, 50% de azul, más 50% de rojo, originan, el color violeta, y por último, tenemos, los colores terciarios, que son el resultado, de la mezcla, entre un color primario, más un color secundario, adyacente, adyacente, quiere decir, que es su contiguo, en el círculo cromático, la proporción, también, debe ser 1-1, es decir, 50% del color primario, y 50% del color secundario, adyacente, así tenemos, que 50% de amarillo, más 50% de naranja, originan, el color amarillo, anaranjado, 50% de rojo, más 50% de naranja, originan, el color terciario, rojo, anaranjado, y así, sucesivamente, con cada color primario, y su secundario, adyacente, y hasta aquí, este tercer vídeo, que conforma, la serie, sobre la teoría del color, si tienes, cualquier pregunta, sobre la teoría, o la psicología del color, me la puedes dejar, en los comentarios, y si te ha gustado, este vídeo, apóyame con un like, suscríbete al canal, para seguir aprendiendo más, sobre el maravilloso mundo, de los colores, y recomiéndalo, a todas aquellas personas, que quieran, o que necesiten, aprender sobre el color, ok, deme un momento más, ok, y y y y y y Gracias. 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 Para compartir. Círculo cromático, perfiles, espacios de color. Gracias. Gracias. Este me llamó la atención. Para que lo veamos un momentito. Es simple, pero meten unas ayuditas visuales bonitas para que vayamos comprendiendo también los modos de color. Eso vamos a ir profundizando. De hecho, cuando armemos el logo y otros diseñitos, vamos a ir viendo la importancia de los modos de color. Ok. Vamos a hablar de eso en las próximas semanas. Es ya la parte práctica y tecnológica. Y vamos a partir minutos acá. Qué loco que me lo tira acá. Ok. Y yo pensé. Voy a ir al baño. Bienvenidos a un video más de tu canal. Comintec. Ciencia y tecnología en tu vida. En videos anteriores hemos estado hablando del tema de color. Qué es el color. Cómo interpretar el color. Y cómo definir tolerancia. Si no los has visto, te dejo el link. En estos videos seguramente has escuchado el término espacios de color. El día de hoy trabajaremos con ello. Si desperté tu interés, comencemos. ¿Qué es el color? Durante la historia, la humanidad ha trabajado con el color principalmente para desarrollar productos agradables a la vista. Durante este desarrollo se ha topado con problemas propios de cómo percibimos el color. Personas como Albert Monsell, quien estaba interesado en la percepción del color, desarrolló su sistema. El sistema Monsell. Básicamente trata de la organización de los colores en forma circular con cinco colores equidistantes entre sí. Rojo, amarillo, verde, azul y púrpura. El sistema Monsell clasifica los colores en base a los criterios de giro, valor y cromaticidad. En inglés, hue, value y croma. Él utilizó el término valor haciendo referencia a la luminosidad de cada color, yendo de negro a blanco. El croma o saturación se refiere al grado de pureza que tiene un color. En esta escala, el croma varía conforme se acerca a la máxima pureza o intensidad para cada color. Y el giro establece la posición indicando el color. Desde su creación, el sistema Monsell ha sido aceptado internacionalmente. De hecho, ha servido como base para desarrollar otros espacios de color, como el Cielat. Mientras se desarrollaba el espacio de color Monsell, en otra parte del mundo se estaba estudiando la anatomía del ojo. Los resultados de estos estudios arrojaron que hay dos tipos de sensores. Los bastones, que nos ayudan a regular la intensidad de luz que entra al ojo. Y los conos, los cuales son receptores cromáticos. Rojo, verde y azul. El cerebro utiliza estos tres colores primarios para interpretar los colores secundarios. Este estudio dio paso al primer espacio de color, el cual nos permite medir y especificar cuantitativamente el color de forma normalizada. En 1931, la Comisión Internacional de Iluminación estableció el espacio de color XYZ como un estándar primario. Sin embargo, su principal desventaja es que no podemos establecer el color de forma intuitiva, como en otros espacios de color. En este espacio de color se utilizan valores triestímulo para poder generar el diagrama de color XY. Aquí ya podemos observar que se utilizan coordenadas para poder localizar un color. Sin embargo, aún sigue siendo poco intuitivo. ¿A qué me refiero con que no es intuitivo? El espacio de color solo se encuentra en el cuadrante positivo de un plano cartesiano. Los números son muy parecidos entre sí, por lo que no se puede definir el color de forma inmediata. La Comisión Internacional de Iluminación conjuntó los estudios de Munchen, junto con los estudios de percepción de color triestímulo del ojo humano, para poder desarrollar espacios de color más intuitivos. En 1948, RS Hunter desarrolló el espacio de color LAB. Sin embargo, este se ha ido sustituyendo por el espacio de color Ciela, el cual utiliza matemáticas para poder generar un espacio de color tridimensional y esférico, el cual utiliza coordenadas para poder indicar un color. Recordemos que para poder localizar un color necesitamos los tres ejes. El eje L me indica el valor de luminosidad, siendo negro igual a 0 y blanco igual a 100. Para el eje A, los valores positivos me indican un rojo y los valores negativos me indican un verde. Para el eje B, los valores positivos me indican un azul. Ahora, haremos un ejercicio de intuición. Para esto, utilizaremos una placa plástica de color verde con tendencia amarillenta. Se observa que la luminosidad es más o menos alta, por lo que yo esperaré un valor mayor al 50%. Al ser verde, el valor de la coordenada A deberá ser negativa y por la tendencia, el valor de la coordenada B deberá ser positivo. Vamos a confirmarlo con el espectrofotómetro. Hagamos un segundo ejercicio de intuición. Ahora, utilizaremos una placa amarilla con tendencia rojiza. Como se puede observar, la luminosidad es más o menos alta, por lo que también esperaré un valor mayor al 50%. Al tener una tendencia rojiza, vamos a esperar valores positivos en el eje A y al ser un color amarillo, también esperaremos valores positivos en el eje B. Nuevamente, vamos a confirmarlo con el espectrofotómetro. Podemos observar en los dos ejemplos. Los dos ejercicios que la intuición fue adecuada. Es por esta razón que el espacio de color LAB es el más utilizado en las industrias automotriz, alimentos, farmacéutica, plásticos, entre otras. Pero no es el único que existe, existen varios más. El espacio de color LCH, que se utiliza en la industria de pinturas y recubrimientos. El espacio de color CMYK, que se utiliza en impresiones y offset. RGB, que se utiliza para desarrollo de iluminantes y pantallas. XYZ, XY, que se utiliza en instituciones para estandarizar el color. En conclusión, tener coordenadas de color nos sirve para generar un proceso de igualación más exacto y generar patrones de nuestros productos, los que utilizaremos para generar comparaciones de nuestros productos terminados. Espero que esta información haya sido de tu interés. Si te gustó, danos like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en un video más de Comintec, ciencia y tecnología en tu vida. Cada quien hace lo que puede. Bueno, este me gustó porque ilustra un poquitito sobre los modos de color, que no es solo RGB o CMYK. Sino que también tenemos la tendencia a colocar el color en diferentes formatos. Párense para poner acá. Ya casi vemos los mood boards. De hecho, quiero que me lo suban. De hecho, esta imagen me gustó bastante. Híjole, ahí está. ¡Ay, mira! Se abrió en el explorador. ¡Qué loco! Ok, ese es el espectro lab. Vamos a hablar de esto varias veces, ¿verdad? Y es la representación del color, ya no circularmente, sino según los ejes, X, Z, Y. En este lado plano, X y Y. Ok, y pues obviamente el ojo humano, pues, el espectro completo. Pero la tecnología, al ser una invención, ¿verdad? No ser natural, de ese espectro, en coordenadas X o Y, solo ve el rango que están viendo marcado. Por ende, pues tenemos una limitada, este rango de color, ¿verdad? En los aparatos electrónicos o en los medios impresos. Siendo la pantalla la que más rango tiene. Ok, eso vamos a estarlo viendo. Ahí hay muchos modos. Se va complicando, obviamente. Denme un momento. Y ya vamos compartiendo. ¡Gracias! 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 Ok. Gracias. 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 Ya casi. Ya casi. Ay, cómo se corre en esta vida. Cómo se corre en esta vida. Estamos ahí, sí. ¿Habían hecho un mood board antes? Yo los había escuchado, pero nunca había hecho uno. Ok. Yo, bueno, no sé, profe, creo que sí, no sé si está bien hecho, pero... Vamos a revisarlo ahorita. Vamos a revisarlo. Aquí les voy a poner un ejemplo. Vieron que yo, el concepto de mood board fue en ULACID. Empecé a emprenderlo. Sí. En mi tiempo de universidad no lo manejábamos. No sé por qué. Esto está bueno. Pero dije yo, no, esto hay que implementarlo. Le estoy poniendo una referencia. Para que no crean. Decorativo. Decorativo. Esto. Exactamente. Qué bonito se ve. Ay, esta vida. Qué loca. Lo más. Te has to. Qué cooler. No, no, no. Estamos listos Ok Vamos a ¿Cómo es la cosa aquí? Es santísimo Dejemos de compartir Ok, ¿quién quiere compartirme su mood board? Que me comente un poquitito entonces Profe, si quiere Bueno, yo lo voy a compartir Raquel, ¿sería? Sí Adelante, sí Entonces, bueno, y esto fue más o menos lo que saqué Ya sé, se está viendo Sí, exacto, está bien Contanos entonces Entonces, sí, como decía Estaba como pensando como en un lugar Tipo Que diera ese Como sentimiento De sentimiento familiar De tranquilidad De armonía Y donde la gente no solamente pudiera ir a tomar café Sino también como comprar plantitas Y todo esto que ahora es como pet friendly Y que les recuerde como Y que les recuerde como a simplemente estar como en un bosque Pero obviamente no está en un bosque Sino como Y eso fue más o menos como lo que hice Sí, con las flores Con las flores, ya tipo Ya como más matita Lo que son suculentas La parte del café Y bueno, y obviamente los perros Pero porque están dentro del nombre Ok La tipografía La tipografía Y el nombre De la marca Me parece muy bien Como paleta de color Creo que sería muy apropiada Sí, incluir Los cafés O marrones Junto con los rojos Terracotas Está muy bien Te hace pensar en todo eso De las flores Y el color De De un De esta raza De perro E iconográficamente ¿Qué te gustaría colocar? Entonces O una flor O como hablamos El perrito Es muy curioso Porque esta foto Yo se la tomé a mi perra Pero A mí me gustaría Como Tener las orejas De ella Pero como Las de este perrito Con Con este tipo de flor Como en una de las orejas Ok, ok Bueno Está bien Vamos ahora A hacer algo Con el color Y es codificar Ya les voy a enseñar Cómo hacer Está bien Dejas de compartir Y ahora me gustaría Ver qué logró hacer Fabiola Carla o Fabiola ¿Cómo preferís Que te llamen? Fabiola Está bien Sí Gracias Ya le voy a enseñar Yo no he usado Ilustrador Porque lo intenté Aquí lo tengo abierto De hecho Pero no sé Cómo Copiar No importa En este momento A uno No importa Ok 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 Ahí Ahí está Esas son como Las dos tipografías Que más me gustaron Como para Darle el Nuevo Bueno Como la nueva Escritura Estos fueron Como los tres logos Que me gustaron De lo De la página Que me mandaste Para ver Si tal vez Se podrían incluir Estos son como Algunos colores Y los pantones Este también Me gustó Me llamó la atención Lo puse por separado Y estos son como Las imágenes De lo que he hecho Ok Está muy bien Ok Pura vida Ambas pueden Sacar Un JPG De esa imagen Si Raquel Usted sabe Cómo sacar Un JPG De De ilustrador Si Pero Ok Hagan eso Salven Un JPG Me avisan cuando lo tengan Voy a compartir Pantalla Un momentito Ah JPG No un PNG ¿Verdad? PNG o JPG No importa Mientras sea En formato de imagen Ok Lo enviamos a este chat Profe No Vamos Van a hacer algo Eh Abrí una actividad Que se llama Moodboard De mi marca personal Entonces Subamos Ese moodboard A esta actividad Para ir Este Ir avanzando Con la evaluación Ya que lo tienen Súbanlo Pueden mejorarlo Si gustan Con lo que vamos a aprender Ahorita más tarde Eh Doy un plazo Hasta el viernes Pero con lo que tienen Ahorita está bien Pero si quieren mejorarlo Pueden subirlo Inclusive mañana Igual suben la imagen Con punto JPG O PNG Entonces Ahí está la actividad Me avisan Cuando Cuando ya lo subieron Para que También aprovechemos Y valoremos El esfuerzo Que acaban de hacer Y Quiero que empecemos A darle Un uso práctico Al color técnico De hecho El videito Que tal vez Vieron de reojo Que espero Lo puedan repasar Y lo voy a estar Subiendo a canvas En estos días Para que repasen Que son los modos De color Y por qué existen Y por qué Codificamos el color Para tener Un rango específico Y un tono preciso Con su Saturación Y luminosidad Característica Vamos a ver Lo que son Los pantones Y ahí sí Ocupamos Hacerlo en ilustrador Pero yo los voy a guiar En este momento Y posiblemente Los guíe Con el JPG De Carla Entonces primero Hagamos Subamos las imágenes ¿Me avisan cuando ya Las tengan? Ya soy la mía Yo Ok Genial Voy a ir a revisar Acá Tareas Vamos a ver Ok Moodboard Speedgrader Aquí Raquel Moodboard Aquí voy a bajar Muy bien Y tengo aquí A Carla Vamos a bajar Ok Bueno Muy bien Ve ya Adelantaron Aquí déjenme Ok Esto canceló Aquí cierro esto Y aquí Y acá Ok Y ya me acordé Antes de continuar Vean Este es el trabajito Es una pequeña exposición Ojalá hubieran estado Todos Porque Como antes Pero Vamos a Les dejé de hecho Los temas más facilitos Para que hagan Una pequeña investigación Entonces Le puse A Fabiola El color Según Newton Y a Raquel El color Según Get Que son de los Padres Del estudio El color De hecho Si vieron En los videos Que yo les pedí Que vieran Les di una intro Entonces Según Según Este Su autor ¿Verdad? Su Su padre Del color ¿Verdad? Su investigador Háganse una pequeña Investigación De cuáles fueron Sus aportes Sus descubrimientos Y Hagan una presentación Powerpoint O Canvas No importa Y traten De comentarnos En cinco minutos Mínimo Cuáles fueron Los aportes Tanto de Newton Como de Get Para la próxima semana Y lo que suben Para que haya una evidencia En Canvas Es la presentación O el enlace De Canva Aquí a esta actividad Y muchachas Hay Mucho De estos Este Y yo pongo El color Según Newton Ven aquí ya me sale Hay mucho material Que puedo usar El color Según Poete Hay mucho material ¿Verdad? Inclusive Pueden Buscar presentaciones De referencia Miren acá Si se van A Espérate Por aquí Les doy este tip El color Según Get Presentación Y este Famoso sitio Slideshare Ven Les da Ya prácticamente Varia de la teoría Que pueden Usar Ven De hecho Se los puedo Compartir por acá Conocer un Get De hecho Esta Pueden usar No usen la misma ¿Verdad? Inspírense en ella Y si pongo aquí Ya antes Slideshare Era Más amigable Ahorita Este Se pusieron Más rejegos Obviamente Más gente Se dio cuenta Entonces Más rejegos Y aparte Si uno no tiene Una cuenta Y paga una suscripción Entonces no puede Descargar el material En su formato Editable Pero si puede Servir como Inspiración Y si yo pongo Por aquí Voy a devolverme El color Según Newton Newton El color Según Newton Presentación Vamos a ver Si también Tengo Un slasher Entonces aquí Está Este Esa Newton Susa La presentación Está horrible ¿Verdad? No me hagan Esto Por favor Está bien Así notiza Más bien O trauma Pero vean Hay mucho material Entonces pueden En una semanita Hacer Vamos a compartir Este enlace También por acá Ok Yo creo que Uno tiene un periodo De gracia En Slideshare Como Muchas aplicaciones Entonces al rato Les dejan descargar Algunas Este En ese periodo De prueba No sé De 15 días ¿Verdad? Y si no Pues por lo menos Ya tienen algo Con que inspirarse Eso Y pueden investigar Mucho más ¿Verdad? Hay sitios Y documentales Más amplios De esto Entonces De hoy en 8 5-10 minutos Les doy la palabra Para que expongan Un poquitito Y juntar Con otros Porque Para que vean Lo que nos espera Tenemos Varios Modos De color Ok Porque No solo Bueno ya hemos visto Lo del espectro visible Lo del prisma Que este fue Este El aporte De Newton Prácticamente Cuando hice el experimento De pasar La luz Por un prisma En un cuarto Oscuro Y Goethe En un cuarto Iluminado Y hubieron Dos Cambios Ok Eso es lo que quiero Que Hablemos un poquitico Ya hemos visto De los Conos y bastones Que nos permiten ver Que son los receptores De las ondas Por ende Hemos ya empezado Con la síntesis Aditiva Subtractiva La aditiva La de luz La sustractiva La de pigmento Ok Pero Esto Necesitamos meternos Hoy empezamos Ok Los modos de color Tenemos los bidimensionales Empecemos con Y el video Que ahorita compartí Les empezó a hablar De la evolución Lo vamos a retomar La próxima semana Entonces Tenemos que el color Se representa Bidimensionalmente Según los ejes X y Y Para poder Plasmar Ya sea circular O en un patrón Visible Como el primero Que están viendo El espectro Y como Según las coordenadas Ir ubicando Precisamente Un tono específico Ok Pero también Tenemos la representación Tridimensional Entonces tenemos Un cubo Tenemos también El rombo Deu de Crips Estos no son Tan populares El doble cono De Oswald El de Munsell Si es muy importante Este voy a hablar yo Ok Está también Una esfera De otro Runch Y pues tenemos Principios De contraste Ok ¿Qué vamos a hacer ahorita? Esto es lo que nos espera Tienen una imagen Yo aquí la acabo de descargar Voy a usar La de Fabiola Y vamos a irnos A Word Ok Vayamos a Word Cierren lo que tengan Y vamos a hacer Un documento nuevo Ok Lo que vamos a hacer es Vamos a codificar El color Y aprender Cómo manipularlo Ya de forma digital Y según un código Basado en este ¿Verdad? Espectro X y Y De forma bidimensional Y ubicar de forma Precisa Ya no Ese tono Ese Si se parece No Este tono Y cómo lo vamos a codificar Vamos a hacer eso Entonces Vamos a darle Archivo nuevo Vamos a elegir La opción de impresión No tanto porque Lo vayamos a imprimir Sino para que Trabajemos con un canvas O un espacio Que nos Parezca familiar Como una Bendita hoja Tamaño carta Y creo que Sus mood boards Lo hicieron de forma Horizontal Entonces vamos a irnos Donde está orientación Y le ponemos Horizontal Y vamos a hacer Dos mesas de trabajo Entonces de nuevo Me ubico en impresión Elijo el canvas Tamaño carta Y en la parte De la derecha Está la orientación Elijo horizontal Y mesas de trabajo Que es lo que significa En el usador Hojas Ok Vamos a poner Dos mesas de trabajo Para poner una Poner El mood board Y en otro Hacer La muestra De color Lo demás Lo dejamos igual Le damos crear Y tendrían Esto Qué bonito Qué bonito A mí sí me gusta Mucho esto De la inteligencia Artificial Pero bueno Hoy no voy a hacer La prueba Son de las ventajas Que uno tiene Se paga la licencia Aunque la licencia Estudiante Tiene un año Y ahorita Estamos en un momento De oro Porque como el dólar Está bajo Son diez mil Tal vez nueve mil Colones Eso Nunca he visto Por Adobe Verdad Yo no Por eso Los que sí Están sufriendo Con el dólar Bajo Pero yo estoy Celebrándolo Porque entre este Y otros Streaming Yo pago poco Verdad No puedo dar Ese lujito Porque tampoco Gano tanto Ok Tenemos esto Acá El mostrador Verdad Sí Aquí está Voy a cerrar Este Porque abrí Un tamaño Carta Pero no Encontré Como Demo File New File Letter Está bien ahí Vámonos A la parte De la derecha Ves que hay Un muñequito En una hoja Vertical Seleccione El horizontal Y a la par Moodboards No Oddbox Es Add Y le doy Dos Dos Le doy dos Y le da Create Ok Ahí está Muchas gracias Ok Ok Entonces ¿Qué vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer Es Vamos a ir Bueno Primero Váyanse a ventana Y en espacio de trabajo Denle aspectos Esenciales Clásicos O Window Workspace Classic Essential Para los que lo tienen En inglés Ok Eso es como poner el programa En En un modo estándar Ok Y ahora Vamos a irnos A la opción Archivo La opción Colocar En inglés es Place O File Place Colocar Y van a buscar Esa imagen Yo la tengo en descarga Si voy a usarla De Fabiola Ok Quítenle esta opción De enlazar O link Que aparece abajo Quitémosela Para que se incruste En el documento Y no cree la dependencia Ok Entonces Seleccionen la imagen Le damos Colocar No sé si logran ver Que en el cursor Se ve una miniatura Simplemente hago clic Y arrastro Diagonal Y colocaría De esta forma El mood Porque acabo de hacer Ok Así Sí ¿Cómo les fue? Bien Vamos a salvar Este documento Vamos a darle Archivo Guardar como O save as En el ordenador Y yo estoy trabajando Descargas Es como mi bandeja De entrada Después de ella Voy agrupando Y voy poniendo En los diferentes Carpetas De cursos O directas Trabajos que tengo Ustedes sabrán Donde lo están poniendo Recomiendo Tener una carpeta Del curso Donde ir colocando Todo esto Yo la tengo Pero por el momento Voy a dejarlo ahí Pueden ponerle A este documento Color pantón Color Pantone Pantone Creo que es con doble En el animal cuarto Color pantón En descargas En mi caso Como un Adobe Illustrator Y vamos a darle Guardar Y le dan A esta Ventanita que sale Que dice Illustrator O Illustrator 2020 Le dan ok Vamos a ver Si aparece Por aquí Ahorita me voy a dar cuenta Aquí lo tengo Yo color pantón Me avisan Cuando ya lo tenga Ya lo tengo Bueno entonces Han hecho cuadraditos En Illustrator Cuadritos Vamos a tomar aquí La herramienta De rectángulo Santísimo Me da miedo Cuando parpadea Así esta vara Aquí abajito De la T Y que feo Eso Tenemos la herramienta Rectángulo Que si mantengo Presionado Pues puedo Accesar A otras formas Pero quedémonos Con la primera Herramienta Rectángulo Actívenla Y que feo Y si apretamos Shift Hago un Rectángulo Perfecto Por decirlo así Nada más Ocupamos Tener un Ok Ven ahí Donde yo lo tengo Si les estorba Esta barrita A mí se me estorba En los tres puntitos Del lado derecho Puedo hacer click Y decirle Ocultar barra Yo la voy a ocultar Porque soy de escuela Antigua Y me molesta Esas herramientas Se encuentran En Alrededor De la interfase Tengamos un cuadrito No tienen Si Preocupan Ayúdenme Avisan Aquí yo tengo Ok Han usado La herramienta Gotero Entonces Tomen el Goterito Y hagan Click Sobre El primer Color De su paleta De colores Insertada En el Moodboard En mi caso Va a ser Acá Entonces Ya tenemos Coloreado Uno Lo hice Muy grande Voy a hacerlo Más pequeño Con Shift Sostenido Puedo hacerlo Puedo hacerlo Más pequeñito En la segunda Oja Como están Viendo ¿Verdad? Me avisan cuando lo tenga Listo Sí Ok Vamos a duplicar Ese cuadrito Para poner Diferentes colores Ok Entonces Yo Puedo duplicar No sé si ya lo han hecho Con Byron O otro profesor Con el comando Universal Control C Control V Si están en Macintosh Comando C Comando V Ok Pueden colocarlo Abajito O está O está el gesto En ilustrador O en Adobe Porque en varios programas Se puede hacer De apretar la tecla Alt O Option Espérate Ay santísimo Ahí está Apretar la tecla Alt O sea Selecciono Cualquier objeto Me coloco en el centro Apreto Alt O Option En Macintosh Ven que se genera Un doble Ícono Un doble flecha Que me dice Duplicar Me dice que puedo duplicar Cuando arrastre Con el mouse Suelte primero el mouse Y suelte después Alt Entonces es una forma Más rápida De nuevo Selecciono Un grupo O un objeto Me coloco encima Apreto Alt Mantengo presionado Arrastro con el mouse Suelto el mouse Y después suelto Alt Es una forma Si se les complica Pueden copiar y pegar Como lo han hecho Toda la vida Ahora ¿Cuántas copias voy a hacer? Dependiendo de la paleta Que escogieron Creo que Raquel Tiene como unos 6 Y veo que Este Fabiola hizo como unos 8 Entonces al final Ocuparíamos 8 En mi caso Prefe Vieras que creo Que lo arrastré mal Y no me deja moverlo De donde se copió Originalmente No sé qué hice No sé cómo borrarlo Dele control Z Hasta que se borre Y duplíquelo Con comando C Comando V Comando C Comando V No se complique En mi caso Lo que voy a hacer Le voy a poner 4 y 4 Comando C Comando V Es lo mismo Ahí está Yo tengo Los que ocupo Es que como que Si lo copio Si le puedo dar Control C Control V Pero el momento De acomodarlo Para ponerlo Abajito Del que acaba De copiar No me deja Como arrastrarlo Lo tenés que Seleccionar Entre Colocarte Encima Hacer clic Y arrastrar Si no puedes Compartir pantalla Para ver Presentarse en modo Cerrado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, mira Eso es nuevo Ya, ya lo logré ¿Ya? Sí, gracias Ok Interesante Hay un nuevo gesto Perdón Se habrá Mucha Ok Bueno Aquí ya tengo Ya Todos los cuadritos Correspondientes Ahora Yo puedo Entonces Ir tomando Todos los cuadritos Los selecciono Voy al gotero Y voy Coloreándolos Tomando muestras De los diferentes colores Háganlo Es flecha negra Seleccionen el cubito Después Gotero Flecha negra Juguito Hay shortcuts Para esto Pero mejor No No las enredo Por el momento Presiono Listo Ahí estamos Ahí están Esos colores Profe Ya los tenía Pero los tenías Como imagen No los tenías Como un objeto Editable Ahora sí Me avisan Cuando los tengan Yo voy a salvar Acá Listo Profe No sé si Carla Ya tiene Todos Los que Ocupamos No Ya Casi Hoy No No ya cuando tengo los cuadritos para cambiar el color hago lo mismo lo deselecciono el gotero y después toco los colores de los pantones chicos me estoy dando cuenta de algo estoy con la boca abierta y no están los pantones hay otros libros igual se puede trabajar Ampa Color será pantón uy 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 que pasó ahorita les enseño que aparecían los pantones ahora están aquí Toyo Profe como selecciono otro color es que lo voy a compartir para porque no entiendo aquí estoy ya los tengo pero quiero seleccionar otro cuadro entonces me voy a tirar rectángulo no ajá flecha negra la primera herramienta la herramienta de selección la flecha negra la primera en la barra de herramientas flecha negra haces clic ahora vas al gotero y haces clic sobre el color ahora de nuevo haces clic en la flecha negra otro cuadro y de nuevo haces clic en el gotero y otro color ok muchas gracias solo que ocupo que haya espacio entre ellos porque vamos a poner el código ok vamos a poner este el número del código que es el propósito pero denme un momentito porque que pasó que pasó vamos ahí esto está vacilón ven todo se mueve en esta vida hace tiempo no habría y como que ya no está Pantone bueno hay a checa ese cubre tiene z bien estos son los ok creo que lo vamos a tener que hacer en ese momentito ok que loco ya tengo que averiguar eso en internet ay 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 vamos a usar este que es el más parecido al Pantone el más amplio está muy bonito pero si cualquier cosa no está compartiendo pantalla está bien mejor porque así me asusto yo solito mientras me ubico ok entonces vamos a decir solo este que lo que era cierto no estoy compartiendo ok entonces vamos a ver ya estoy profe gracias bueno ok me imagino que ya me ven me escuchan y ven la pantalla ok ok entonces vamos a buscar el catálogo para encontrar ese color asignarlo y tener el código para para poder tener la información específica de ese tono para poderlo implementar en mis diseños en mis logotipos en mi publicidad porque trabajamos con colores claves verdad colores fijos para no malinterpretar ok como obtengo yo un libro de color en ilustrador ok todos váyanse a la parte superior y creo que pueden ver este cuadrito digamos seleccionen el primero estamos trabajando con la flecha negra tengan la flecha negra activa activa se refiere a que está seleccionada vamos a hacer clic sobre el primer cuadrito ok y no sé si logran ver esta pestañita que estoy abriendo que es la primera opción de la barra de arriba logran ver tal vez ya lo han visto con Byron sí profe ya lo lo tengo ok ese cuadrito tiene un icono en la parte inferior izquierda que es como unos libritos si yo hago clic acá me saca galerías necesito que saquen la galería y hay una opción que se llama libros de color o color books en inglés necesito que la desplieguen ok lo que ahorita me estoy dando cuenta es que no estoy encontrando los pantones antes estaban aquí por muchos años han estado ahí ojo ya no están por dicho está Foucultón que me gusta mucho pero no está Pantone algo pasó por ahí se pelearon o algo pasó o hay que pagarlo ahora bueno no importa estaba curiosiando ahorita y vamos a abrir entonces este que se llama Dick Color Guide y déjeme para la próxima semana averiguar qué fue lo que pasó ahí o si está escondido por otro lado o si hubieras horas de paga no me extrañaría que haya horas que pagar bueno no importa por el momento ahí no sé si a alguno le aparece Pantone pueden hacer clic si no este que dice Dick Color Guide hagamos clic y sale una ventanita con los colores les va a salir así me imagino listo necesito que tengan la ventana la ventana se puede expandir si se si se ubican en los contornos en el borde de la ventana en la parte inferior en el centro pueden acercar el mouse y el cursor de pronto va a cambiar una flecha de arriba a abajo que permitirá ampliar la vista ahorita aumentamos el tamaño de los colores pero por el momento tengan todas la ventana y expandan hacia abajo lista vean para ver los iconos de color más grande hay debajo de la X un menú de hamburguesas se llaman así que son unas tres rayitas que si hacen clic en él hay más opciones vamos a activar vista de miniaturas en Glander o large tombails en inglés exactamente y van a ver los iconos de este tamaño entonces ahora que vamos a hacer vamos a hacer esto para terminar ok vean vamos a no sé si saben usar el navegador el ilustrador esta ventanita navegador si la han usado no se van a ventana o window y navigator o navegador háganle clic y obtienen esta ventanita que me permite aumentar la vista cuéntenme cómo les fue para trabajar en grande a mí me gusta trabajar el detalle en grande si ya la encontré ok entonces en la parte inferior izquierda hay como dos montañitas una que amplía otra que disminuye inclusive uno le puede poner un rango por acá y si uno aumenta se marca en rojo y uno puede colocarse en medio para desplazarse que es lo que quiero que hagan quiero que vean en grande el color para que no haya duda del tono del tono que voy a tratar de encontrar entonces en este momento ustedes pueden poner la guía de color a la par de uno de los tonos y empiecen a buscar el que se le parezca todos estos tonos están variando en los principios que ya vimos el tono que es el color en sí la saturación que es lo intenso o lavado que esté y la iluminación que es la cantidad de luz u oscuridad que pueda tener un color entonces fuimos marcando haciendo un match en todos los cuadritos con los colores que escogimos de la referencia y ahora ocupamos encontrarles el igual en la paleta entonces pueden irse desplazando y me parece que este tono vamos a ver tal vez no lo encuentren exacto exacto pero sí el aproximado creo que es me parece hay muchos tonos de hecho aquí está cuando lo encuentren tiene que tener activa la herramienta la herramienta de flecha negra la herramienta de selección tiene que estar activa para que puedan hacer clic en el cuadradito y posteriormente hacen clic en la muestra de color y lo va a lo va a asignar de hecho arriba pueden ver cómo está asignado la muestra si no era ese pueden hacer clic en otro tono también pueden darle control z ¿verdad? y vuelva como estaban antes yo creo que más bien es este el tono sí un poquito más iluminado pero sí es entonces ya tengo este cuadrito con el tono aproximado que tiene un código que me va a permitir ya distinguirlo y poder darle seguimiento vamos haciendo ese con el primero alguien me va a preguntar algo o ya logró ser alguien tenía una preguntita posteriormente si ya tienen uno entonces vamos con el otro y igual tratemos de encontrar el color igual yo creo que aquí estoy encontrando selecciono hay que seleccionar el cuadrito para que el programa sepa cuál le voy a asignar el color y creo que es este o este creo que es este muy bien puede moverse con el navegador hacia abajo ya tengo ese ya tengo ese ahora selecciono el tercero y creo que es este sí voy en el cuarto aquí está el rango tuyo ya lo encontré está como al centro Fabiola el rango tuyo y muchas gracias sí como entre los moraditos y rosaditos está ahí no es como este la ventaja es que ahora ya es un es un nombre con es un color con nombre es un color con código que yo fácilmente lo puedo encontrar ok y después vamos a aprender los otros códigos de color cuáles otros códigos de color no lo hagan ustedes lo voy a hacer yo uy qué miedo eso porque me está parpadeando acá estos modos de color ok que lo voy a ampliar y están viendo acá sus valores en CMYK o sea sea magenta yellow y negro tenemos el RGB red green and blue tenemos sus valores en hue saturation and brightness o sea tono saturación y brillo y tenemos el hexadecimal entonces vamos a ir trabajando con todo esto pero ya tenemos un código de color ya universal que puedo encontrar fácilmente y que no solo yo puedo asignar sino un tercero puede asignarlo porque ya está codificado entonces tratemos de hacer esto ahorita y continuamos la próxima semana voy a encontrar selección en el otro y creo que este es este lavado muy bien selecciono este creo que es este muy bien este es más intenso creo que es este exactamente y este es un rosadito palo rosa que dice mi mamá este se vale cambiar el tono claro de hecho aquí ya tienen los colores codificados y mejor estructurados por decirlo así entonces pueden hacer una variante claro que sí en mi caso aquí ya tengo mi versión de los colores de la marca de Fabiola salven del archivo guardar que hagamos eso y la próxima semana lo que vamos a hacer es rotularlos porque hasta el color pero no está el código entonces les voy a enseñar cómo hacer una cajita de texto y poner el código de color y no solo ese los otros que les enseñé hace un rato pero les voy a enseñar cómo llegar cómo codificar y vamos a ir profundizando en qué son los modos de color porque RGB bueno ya saben lo de RGB lo de CMYK pero porque el lab o porque el hexadecimal ok y vamos a irlo implementando de una vez en su marca para que vayan codificándolo y teniendo los colores codificados los colores puntual los colores seguros me avisan si ya lo tienen para hacer el cierre y salven cuando lo tengan salven ¿verdad? pero hay algunos colores que no encontré ahí cualquier cosa el pantone es más colorido aún pero no sé por qué no aparece estoy boquiabierto no sé por qué ya no está ¿qué pasó? necesito averiguarlo no me lo esperaba lo di como un hecho ahí va a estar y no lo encuentro no sé qué pasó y si estoy en modo impresión sí le dijimos una hoja tamaño carta impresión tengo que ver qué pasó eso sí necesito averiguarlo porque todo en este mundo se mueve lo único fijo en la vida es el cambio algo pasó ya no aparece no me extraña que haya que ahora o comprarlo o importarlo como un plugin no sé qué loco está eso pero bueno podemos usar este otro código de color me confío porque es como son los códigos del ilustrador de nuevo es la herramienta líder entonces cualquier imprenta o empresa de comunicación que se respete va a estar trabajando con el mismo programa y va a tener acceso a los mismos libros entonces ustedes ponen bueno según la paleta Deep Color Guide este es mi tono la busco y la encuentro y lo pongo o lo verifico entonces ahora si fuera Krita o Clive Studio o no sé cuál es el similar de Illustrator también está los software de Corel Draw si ya fueran esos otros programas ya tendrían sus otros códigos a menos de que tengan el Pantone que es el estandarizado y entonces ahí ya podría empezar la malversación pero de ilustrador ilustrador se van a reconocer vean para ir terminando hoy lo mencioné al inicio del curso pero lo vuelvo a mencionar ahorita para responderle a Fabiola o sea no lo puedo promocionar con bombos y platillos vale que está quedando grabado para que no sea mal entendido es un curso que di en otra universidad verdad la universidad de la UV roja durante pandemia de hecho tanta intensidad de un tanto año y medio me agotó por eso quise darme un break y me metí a estudiar después en la UCF pero yo tengo todo el curso ilustrador y photoshop ya en mi canal pueden verlo pero de hecho vean yo creo que yo les puse o si no les voy a poner vamos a ver acá vamos a ver un momentito en página de inicio no en página de inicio no en módulos yo les puse los cursos ay no no mira ok se los voy a poner ok si yo me meto a linkedin learning que ustedes tienen accesos pero ok en linkedin learning ustedes pueden buscar cursos de photoshop o ilustrador y ilustrator a ver que hay de nuevo ilustrator 2021 esencial y aquí está el curso si estás pensando en adentrarte en el mundo del diseño y la ilustración digital es muy probable que el nombre de aloe illustrator te resulte familiar en este curso de linkedin learning aprenderás a utilizar las herramientas más importantes que de hecho espérense puedo poner acá copiar módulo del curso vamos aquí vamos a abrir la externa pongo acá el curso aloe illustrator esencial opio pego y listo claro tienen que tener acceso a linkedin learning en teoría en el primer curso ¿cómo es que se llama? el curso de introductorio el freshman seminar freshman seminar y les enseñan eso ok entonces ahí está ya yo le doy aquí clic le doy clic arriba para que me salte y si están logueados ya tienen acceso al curso ok eso por un lado muchas gracias profe que útil esto y después si ponen en youtube ilustrador tutoriales tutoriales hasta 2023 a ver si aparece alguno de los que yo sigo david bueno aquí este chico es bueno este chico hay uno que yo sigo que es tutora de historia jonei a ver aparecerá jonei 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 gallardo por supuesto ahora aquí está me gusta este hombre ah bueno aquí está más siete horas de jonei gallardo este me agrada entre otros de hecho tiene uno mira 2024 introducción más ahí está profe puedes mandar ese videito aquí al chat para ponerlo en mi ver más tarde de youtube 2024 ya desde hace varias si entonces no de hecho vamos a hacer esto vamos a copiarlo vamos a pegarlo acá y también vamos a pegarlo acá en enlaces del curso es que ay chicos tiene un tiempo ay dios muchas gracias ya casi nos vamos aquí de una vez pues aquí queda en teams y queda acá jonei a mí me agrada tiene un tonito bonito y una metodología bonito hay más el que busca encuentra ahorita hay mucha información control copiar y aquí está el módulo del curso también se puede encontrar así photoshop y él también tiene photoshop del jonei agregar ítem aunque hay otro más gracioso que ahorita no me acuerdo ok aquí están ya dos igual le doy clic acá y le doy clic acá ah sí son tres horas y después si yo en youtube pongo el enlace está en canvas también profe pablo más cinco tres vean que no se encuentra fácil el que sabe llegar llega profe pablo más cinco tres aquí estoy yo en mi playlist dibujo digital es el curso de ilustrador y creo que ya para el segundo año el 2021 yo tenía experiencia dándolo virtual de hecho aquí está y este fue el que yo hubo uno que lo tuve que grabar así con la cámara ese es un curso de ilustrador para para la u roja y ahí está ahí estoy dando el curso 120 tapa estamos con los principios muchas gracias ok voy a buscarlos ok y está también el de fotos mira ahí estoy se me había descompuesto la compo ese día ah ese fue cuando hicimos 3D híjole me voy a llamar joven ahí que lo que ya estaba con los antiguos ahí estábamos haciendo el 3D por cierto ahí está la mayoría del curso ahora hay nuevas herramientas de casing entonces ahí está lo último ahora sí recuerden que tengo también acá en el canal el curso share playlist aquí está teoría de color para diseñadores y la clase pasada me quedé y lo pasé por el grupo en esta lección vamos a jugar un pequeño juego que inventé la primera parte de este curso de teoría del color de este hombre que es maravilloso y véanlo cuando pueda lo que es mi especular significando que la superficie aquí va a estar perdonen porque yo estaba cansado y me estaba durmiendo y bostezando pero ahí está en las dos horas les compartí como el primer tercio del curso y tal vez de la mitad para de la mitad hacia delante se pone muy interesante de hecho esta teoría que explico está muy bueno con los tonos intermedios colores que no quieren contacto están aquí porque no tuvieran entonces todo eso lo tienen la ventaja de mi canal de youtube es que ahí va a estar y ya hay 14 vistas hace 6 días no me interesan los followers ni las vistas pero me hace gracia que hay gente que si entendió y le saca provecho y el sistema está compartiendo entonces voy a aprovechar bueno con eso entonces terminamos no sé si hay alguna duda la asignación sería el trabajo de exposición las presentaciones listo profe y empezamos de noche entonces con las exposiciones y continuaríamos entonces con lo que es ya la codificación de color y profundizar un poquitito en lo que son estos modos de color estamos listos por hoy muchas gracias bueno que estén muy bien buenas noches chau buenas noches hasta luego que estén bien y vamos a terminar de grabar chau chau Gracias.